muy bueno yo sí oca y esto es muy bueno territorio oca en territorio atómico sí sí es que no es la verdad que tú no es territorio oca bueno pero estamos en además se nota muchísimo ante el cambio bueno quería que me comentas un poquito el tema del cuaderno del laboratorio nosotros no somos personas entonces con las ideas y entonces como como pequeña como dosis informativos que se personalizaba un poquito más si siempre lo que es por el cual un laboratorio y como una herramienta más dentro de la y este año hemos sacado la primera que sacamos no nos tiene tiempo hasta que ahora la de verano y lo que viene por una serie de consejos consejos para los más peques de poder tratar lo que puede ser más lo que puede ser más idóneo los que sean los que son más difíciles para llevar los viajes se muestra los juegos con una pequeña frase sí como que será que reduce un poco lo que lo que viene siendo luego para no puede en el catálogo que también puedan ir a la web toda la información vale que está al principio aquí y ya pues bueno al final de hacer una herramienta informativa así rápida que la recalamos están tanto descargable como la recalamos en los eventos donde participamos a la tienda también para que para que las tengan y como dos informativos y informativos pero no tiene por qué novedades simplemente van nosotros consideráis este año por miro por ejemplo para que ver nuestra vida queríamos que el país que es una novedad en este caso sin embargo y otros que no están castiguen más todas nuestras novedades pero si yo que funciona muy bien como chiquitito recomendaciones que pasan lo bien que se pretende para que está en la casa y aunque disfruta de ellos que disfrutamos en familia que lo que pretenden siempre no como sí sí que algo que se tiene con el tipo de ojos porque yo tengo amigos que les molestaban desgraciadamente que muro dosis y a módulos yo me quedaba como te de hombre todo mi madre hay algún momento que quiera matar a tu hijo pero no siempre pero hasta que le dije le enseñé para el juego a él y él quiso enseñárselo al libro no lo quiero enseñar sino otro ahora ya te dice no puedo quedar porque voy a jugar con millones y yo y lo que aprenden y lo que te invierta es tú como padre siempre digo mi buena como no aprendemos juego de mesa nosotros hacemos un familia y el presidente de átomo y el que decide que el catálogo físico ya ha salido hace poquillo también porque al final que haremos siempre que se han caído el catálogo que ya que ya no son disponibles o sea me votaba esto y la opción de novedades que tenemos alguna cosilla superinteresante como decidí el tema de que el tiempo con un sigue con la venta de venta bueno simplemente porque luego pues no encajado por cualquier cosa por ejemplo muchas veces puede que no funciona un juego puede ser culpa de la propia historia porque la mano le ha dado el enfoque adecuado a la hora de los componentes a la hora de pero si al final lo que dictamina ya por un lado obviamente la venta y también por otro lado la deriva editorial nosotros no lo mismo lo que piensa ahora mismo que lo que va a pegar a los cuatro años de hecho más lo que recibimos sino en lo que tengo firmado que a lo mejor tenía que dejar de firmar vale que lo que pasa es que a lo mejor ya fue en los tiempos que corren todo muy rápido porque cuando sale una novedad de juego de mesa entonces claro lo que quería que eran muy idóneo en el momento de firmar pero cuando ya te pone a usted tiene que poner en cuanto ves que entonces hemos tenido que frenar una serie de proyectos perfilar otros es difícil pero también más bonita y el producto la ilusión que da a nosotras a los productos precedentes casi todo de cero este año se mostró la línea infantil que es que si es de otra territorial extranjera pero normal es que nosotros lo hagamos de cero entonces eso es realmente el verlo como va creciendo como se va haciendo que va apareciendo la otra termina de caja la regla luego como la ilustradora el ilustrador pone su magia que realmente hombre que desarrollé no solamente el trabajo de editorial pero luego está el tema de que te llega que un producto y también que no suele gastar suele ser jugado cien por cien pero no suele ser un producto cien por cien para la venta si entonces tenéis que vamos a trabajar también con eso hay que desarrollar el juego eso es que no se vio eso también como pesa hablar o parte de nuestro trabajo con materiales terminar de desarrollarlo con lo que nosotros creemos con nuestra creencia que puedan una vez acertada pero no funciona o puede ser desafortunadamente pero si pero una línea para que de la marca no sé cuánto entonces busca porque sea de cubre a una serie de parámetros de producción también los trabajos yo creo que desde fuera desde que me ha empezado hasta ahora cómo va el camino va muy bien los pasos y quedando poco a poco 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 y empezado y que vamos a principios de átomos pues aprendí a usar el design tocó con tutoriales porque el primer mascota el diseño gráfico lo tuve que abastar y si entrega la primera edición al final empieza pero se va mirando ya hay otros profesionales que se encargan de siempre con la máxima ilusión de poner algo que guste y que se disfrute lo que intentamos yo habla mucha gente y no voy a la cama del vídeo habla mucha gente que hay ciertas formaciones que tienen suerte porque vosotros vendéis diversión y yo soy familia como dice felicidad claro no es lo mismo pero no es específicamente hecho para eso y tenéis suerte en trabajar la oportunidad de seguir enriqueciendo la verdad que no sé yo piense que en una hora de esta mañana una teleconferencia y me decían cuando te pasa vacaciones sí formalmente así tengo unos días pero realmente me gusta tanto lo que hago pero que la sensación es muy diferente cuando trabajaba en otros oficios que me ha contado claro y que te ha tirado ahora a ti a tu casa está con tu hijo varía bueno pues muchas gracias a Raúl por la charla a tu ritmocillo y ya está y espero que el punto venga a trabajar está tu casa como tú quieras muy bien y nada más os dejo y nos vemos en el próximo vídeo adiós